A los compañeros Lula, a los compañeros del PT y a los brasileños que están defendiendo finalmente la democracia en ese país, lo que les quiero decir es que confío en que no van a abandonar la lucha ni la resistencia y que así como los jueces por presunción declaran a Lula culpable, nosotros tenemos el mismo derecho de declarar por presunción a Lula inocente, con la convicción de una política que la vimos en la práctica desarrollada a favor de la gente. No se tolera que alguien nacido en el Estado obrero metalógico pueda presidir nuevamente el García.